Hola a todos, soy Jenny y el día de hoy les voy a preparar un queque de chocolate. Vamos a necesitar harina, cocoa, aceite, bicarbonato, polvo de hornear, sal, café, vinagre, leche, esencia de vainilla y huevo. Lo primero que vamos a hacer, acá yo tengo la leche, la leche la tengo tibia para poder cortarlo, lo voy a cortar con el vinagre. Entonces ahí está de agregar el vinagre, entonces así se va a cortar. Y acá lo tenemos que dejar por un tiempo más o menos de unos 10 minutos para que se corte. Esto de acá es para que el queque no salga húmedo. Ahora lo que vamos a hacer también, entonces la cocoa lo voy a echar acá en esta bolsita. Y le voy a agregar el aceite. Entonces esto es para que el queque nos quede más oscuro, nos quede así bien negrito. Bien, entonces esto es para que el queque nos quede más oscuro. Y acá, lo voy a hacer así. Voy a agregar acá la harina. La harina que tengo es harina preparada. Estoy haciendo 600 gramos de harina preparada. Acá también voy a agregar sal, un poquito de sal, polvo de hornear, todo está coladito El bicarbonato, el bicarbonato de sodio y acá tengo café, café instantáneo Se me había también olvidado mencionar, es el azúcar, que es lo más importante Entonces le voy a agregar el azúcar Miren acá ya tengo ya la leche, ya se ha cortado, miren ve Está cortada Entonces voy a, acá también agregar los huevitos Y un poco de esencia de vainilla también Voy a agregar acá de poco a poco la harina Yo he utilizado un batidor de mano para poder mezclar bien Entonces les tiene que salir así, sin nada de grumos Y ahí ya voy a agregar la cocoa con el aceite Todo lo voy a agregar Al molde le he agregado un poco de aceite y papel manteca Miren ve, así ya ha quedado Entonces esto de acá ya está Lo voy a echar en dos moldes, número 24 Porque yo voy a hacer una selva negra Entonces los dos tienen que tener la misma cantidad Ahora lo voy a colocar al horno a 180 grados por el tiempo de unos 50 minutos Siempre hay que estar mirando Voy a esperar a que se enfríe para poder desmoldarlo Aquí, de chocolate ya está Espero de que les agrade y lo puedan preparar No olviden de comentar, de suscribirse, de darle me gusta De compartir y activar la campanita Para quitar el video que suba se les avise Nos vemos en un próximo video en la cocina de Jenny Chao